Pasamos al rubro Mejor Musical y los nominados son... Los Capos del Tango, Canal 7 Rocódromo, Canal 7 Cine Estribos, Canal 7 Muy bien, ¿quieren saber quién es el Martín Fierro? ¿Quién se llama el Martín Fierro a Mejor Programa Musical de Televisión? El Martín Fierro es para... Los Capos del Tango, Canal 7 Entrega por Atra, Jorge La Fausa Fue un documental dedicado a la historia de los grandes creadores del tango en toda la sección Con material de archivo inédito Segundo Martín Fierro de la noche que recibe Canal 7 En este caso para Los Capos del Tango, a Mejor Programa Musical, como les conté Entrega por Atra, el señor Jorge La Fausi Y reciben Gabriel Soria y Juan Fabri Martín Fierro, Mejor Programa Musical, Los Capos del Tango Bueno, ¿cómo se dice? Gracias Aptra Realmente muchísimas gracias Aptra Y antes que nada Y antes que me empiece a olvidar Quiero dedicar todo esto, por supuesto, al equipo de gente que nos acompaña todos los días En hacer televisión de la mejor manera posible Con el menor presupuesto posible Nosotros somos extraídos del cable Y este programa que pusimos en televisión abierta En realidad pusimos unos cuantos Han sido hechos con muchísimo esfuerzo Lamentablemente, el programa no está en el aire No sabemos muy bien por qué Y desearíamos que volviera lo antes posible Los Capos del Tango Quieren rescatar, perdón La historia de esos anónimos héroes Que han hecho posible nuestra cultura ciudadana Y de la cual la mayoría de nosotros nos hemos olvidado Decía, antes de olvidarme Quiero agradecer en nombre de todo el equipo De mi familia Dolores, Cristian, Adrián, mis hijos Carlitos, mis socios de toda la vida Todos mis amigos Mi nieta Sofía, antes que se me enojen conmigo Y muchísimas gracias a todos nuevamente Y dedico este premio a todos los Capos del Tango Toda esa gente que ha sabido hacer nuestra parte De nuestra historia, de nuestra cultura Y de la cual, repito, nos estábamos olvidando Le dejo la palabra a Gabriel Soria Productor y genio del programa Bueno, yo agradecer a Juan Fabri Y agradecerle los nueve años de hacer El único canal de tango del mundo Que es solo tango Y apoyar y creer y crecer con el tango A Adrián y a Cristian Fabri Y a Marcelo Cañoni por el apoyo permanente Y al equipo del programa Daniel Pasternak, Daniel Giles Gabriela Molo y Leandro Patronelli Con quienes editamos este programa A veces hasta las cinco, seis o siete de la mañana Dedicárselo a mis padres Rosa y Roque A mi abuelo Vicente A alguien muy especial que seguramente está mirando Y dedicárselos a los 445 invitados Que hicieron 60 programas de los Capos del Tango Gracias a todos Y pedirle a Canal 7 que vuelva a poner Los Capos del Tango en el aire Porque lo merece Chao Muy bien Ahora sí Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos con más entregas De los Martín Fierro Aquí en Hilton, Buenos Aires